El maestro Jesús Gallardo, Jesús Gallardo, un pintor exponente importante de la plástica que falleció desafortunadamente el viernes pasado. Melisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Saludo al auditorio de Zona Franca. Platícanos un poco. Vamos a iniciar con lo que ocurrió con el maestro Jesús Gallardo. Melisa, un importante exponente de la cultura en Guanajuato, maestro de la plástica, paisajista tremendo, enorme diría yo, también muralista, incursionó en varias técnicas de la pintura, pero sobre todo era un promotor, un importante promotor y formador de artistas en Guanajuato. Y pues bueno, finalmente el viernes nos deja para, vamos a compartir finalmente para la posteridad su legado artístico. Platícanos un poco, Melisa. Así es, Javier. Como bien lo mencionas, el viernes el gremio cultural del estado de Guanajuato padeció una lamentable pérdida. El maestro Jesús Gallardo Carrillo, quien fuera una de las figuras más importantes en el ámbito artístico del estado, un pilar muy importante en la promoción del arte y la cultura desde casi medio siglo, nos dejó, nos dejó este viernes, se difundió la noticia a través de redes sociales, por medio de su familia. El día sábado el rector de la Universidad de Guanajuato, junto con el Instituto Estatal de Cultura, rindieron un homenaje a quien fuera el gran paisajista de Guanajuato, encargado de retratar la obra del paisaje del estado. El rector Agrippino hizo hincapié en el legado de Gallardo Carrillo. También la maestra Adriana Camarena estuvo presente. Ellos transmitieron al público, principalmente conformado por la familia y amigos del maestro Gallardo, el legado y la importancia de transmitir y de preservar y de promover la obra de quien fue el fundador de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato. Él trabajó durante más de la mitad de su vida para la máxima casa de estudios. Es una deuda muy grande que tiene la comunidad universitaria con el maestro Gallardo. Sí, te perdimos un poco. ¿Nos decías? Así es. Bueno, el maestro contribuyó, como te mencionaba, con la fundación de la Escuela de Artes Plásticas. Ahora es la Escuela de Artes Visuales. Fue rector de la institución durante 30 años, fue profesor, formó una vasta cantidad de artistas plásticos en el Estado a los que igual les logró transmitirles su característica de sensibilidad y su técnica. Es un legado que nos deja en cuestión pictórica, en cuestión académica y en cuestión de ser como la gran semilla de las artes plásticas en Guanajuato, Javier. Correcto. Pues bueno, importante también y muy significativo que esto haya sido en pleno Festival Internacional Cervantino, arrancando las actividades. En ese contexto fue que el maestro Gallardo falleció, falleció y dejando, como dices, un importante legado. Melisa, pues pasemos a otros temas, actividades importantes en el Festival Internacional Cervantino, ya los primeros días y los primeros espectáculos que han empezado a engalanar Guanajuato Capital, pero también algunos municipios que se han sumado a esta fiesta. Platícanos un poco de lo relevante que pudiste observar en el Festival Internacional Cervantino, Melisa. Muy bien, Javier. El viernes tuve la oportunidad de asistir a un espectáculo que me parecía extraordinario, es de la compañía de teatro alemana, Teatro Titanic. Ellos estuvieron en 2003 en Guanajuato Cervantino, con la puesta Insectos. Yo creo que muchas personas del auditorio que tuvieron la oportunidad de asistir a esa puesta la recuerdan como un espectáculo maravilloso, lleno de luces, lleno de pirotecnia, con estructuras gigantes que son características de esta compañía. Particularmente esta obra, Alice Underbone, está basada en la obra de Alice en el País de las Maravillas del escritor británico Lewis Carroll. Ellos se inspiraron en esta obra para contar la historia de las personas, miles, miles, millones de personas que se han visto desplazadas de su país por conflictos bélicos, por diferencias sociales, conflictos económicos, religiosos. Me parece una manera muy buena, la manera de metáfora de relatar esta crisis que estamos viviendo actualmente, y en Alemania es uno de los países en los cuales se manifiesta mucho esta problemática. Alicia, el personaje de Alicia, se ve obligado a abandonar su hogar. El escenario y la iluminación y la música que utiliza esta compañía lo vuelve algo muy dinámico para el auditorio más pequeño. Bueno, había muchos niños, y creo que el mensaje para ellos fue muy fácil de comprender, mucho más fácil que para los adultos. Alicia se ve obligada a huir de su hogar en una bañera. Va recorriendo distintos escenarios sobre una estructura, las cuales en el ámbito escénico se les denomina toro. Son estructuras de 3, 4 metros de altura que van desplazándose por todo el escenario y van moviendo a los personajes de un escenario a otro. Alicia llega a una isla, llega a una oficina llena de burócratas, logra establecerse finalmente en un lugar donde las costumbres son completamente diferentes a las suyas. Y así va desatándose la trama de esta obra en la cual el personaje principal tiene que enfrentar las diferentes cuestiones negativas principalmente que conlleva el obverse obligado a dejar el lugar de origen en busca de otro nuevo espacio para establecerse. Correcto. Pues muy interesante. Estamos viendo algunas imágenes, una puesta en escena sin duda muy de vanguardia por el tipo de estructura que utilizan, el vestuario evidentemente, pero sobre todo pues la historia. La verdad es que está de llamar la atención, muy actual, digamos muy adaptada a los tiempos que estamos viviendo. Vamos que la vida contemporánea ha estado documentando. La verdad se ve muy interesante, muy interesante Melisa. ¿Ya no habrá presentaciones? ¿Fue la única? Estuvo preguntándose en la explanada de los pastitos desde el jueves hasta el sábado. Sí, sí fueron varias funciones. Tuvo oportunidad de estar en la primera, pero llenas, todas llenas. Y afortunadamente son espectáculos a los cuales el auditorio del Festival Cervantino ya asiste por media inercia, porque ya es algo muy común que los fines de semana se ven ese tipo de eventos que generalmente están diseñados o son seleccionados para presentarse a un público infantil. Perfecto. ¿Algo más, Melisa, que destacar? Bien, Javier, el fin de semana arrancó con música. Desde el jueves estuvo Molotov en la explanada de la Alóndiga de Granaditas. Es una banda que ya se ha presentado en numerosas ocasiones en el estado. El sábado el festival presentó a la rapera española Mala Rodríguez. Es una figura un poco más independiente en el ámbito musical. Solamente quienes gustan del género del rap conocen su ova o sus canciones, más allá de las que son más comerciales. Esta española, bueno, como tú sabes, Javier, el rap es un género que se suele utilizar para la protesta y es un género, además, que es comúnmente interpretado por hombres. Entonces, la Mala es una de las mujeres que tienen un papel muy importante en el rap, que es una de las figuras más reconocidas, y usa su rima para, más allá de la protesta social, que tiene, claro, muchas canciones de ese estilo, protesta en contra de la figura femenina, cómo es usada la figura femenina en el rap. Así es. Y además, combinado con otros elementos, ¿no? Es un rap ya muy contemporáneo, muy abierto, muy alternativo, diría yo. Sí, brutal, brutal, Mala Rodríguez. El escenario, bueno, el espacio para el público estuvo lleno. Como siempre, en los espectáculos de la Alonía de Granaditas, son muchos los curiosos que se quedan fuera de las vallas para observar y para escuchar los espectáculos. La Mala estuvo acompañada durante todo el espectáculo, que tengo que mencionar, Javier, que fue bastante breve. Estuvo en el escenario alrededor de una hora, pero yo no logré percibir desconcierto o malestar en los presentes por la corta duración del espectáculo. Correcto. ¿Algo más, Melisa? Muchas actividades, yo lo sé, pero ¿alguno más que guste destacar? Sí, muchísimas, Javier. El día de ayer tuve la oportunidad de asistir a una obra que a mí personalmente me pareció fantástica. Es un proyecto que lleva gestándose en el Festival Cervantino alrededor de tres años. El director es Arturo Morel. El proyecto se denomina Un grito de libertad. En este proyecto, Javier, te comento, participan personas reclusas y reclusos de algunos penales de la Ciudad de México. En este caso, para el Cervantino, penales de la Ciudad de Guanajuato presentaron la obra Alquimia y Transmutación. Influencias de Aldonza en mujeres presas dentro y fuera de una cárcel. Con un elenco, en esta ocasión completamente integrado por mujeres, contaron la historia de seis personajes que viven dentro de un penal. Son mujeres reclusas, hay una custodia. La obra se desarrolla en la vida de esas mujeres, en sus interacciones, en cómo se relacionan con ellas mismas, bajo las circunstancias que las llevaron a estar en prisión. Y dentro de la obra, ellas están montando una obra, precisamente de Aldonza, el personaje quijotesco, creación de Miguel de Cervantes. Este proyecto ha tomado mucha fuerza en los últimos años por el fuerte impacto que tiene para reintegrar a los reos cuando pueden salir de las cárceles y para integrarlos en comunidad cuando todavía están dentro de las cárceles, Javier. El día de hoy se presentarán en el Cerezo de Guanajuato. Para esta ocasión no está permitido acceso a prensa por discreción para las personas que están dentro de la cárcel, pero es algo muy fuerte, Javier, porque vives y ves, o sea, son actrices que desde su experiencia están actuando como es vivir en la cárcel. Es algo fuerte. Ya me imagino. Impresionante, sobre todo, estar ahí tan cerca incluso de la escena. Así es. Correcto. Muy bien, Melisa. Pues bueno, estaremos siguiéndote momentáneamente. Veremos la posibilidad de hacer estos enlaces a menudo durante las actividades del Festival Internacional Cervantino, Melisa. Yo te dejo para que sigas trabajando. Hay bastantes eventos y sobre todo la posibilidad de llevarles y compartirles un poco de lo que está ocurriendo dentro de este marco importante, el festival más importante en el ámbito cultural que tenemos en Guanajuato, donde en este momento los ojos están puestos en nuestro estado y en Guanajuato capital. Melisa, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Javier, y gracias a la audiencia. Asisten a los eventos del festival. Muchos de ellos son gratuitos y son espectáculos que pocas veces se vuelven a presentar en la ciudad. Completamente de acuerdo. Me uno a tu invitación. Muchísimas gracias, Melisa. Hasta luego, Javier. Buena tarde, Melisa Esquivias. Gracias.